El Ayuntamiento de Ciudad Madero insistirá ante la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas la necesidad de contar con un mayor número de elementos de la Policía Estatal Acreditable, a fin de brindar mejores garantías de seguridad a la población. Sergio López de Nava, secretario del Ayuntamiento, señaló que con la graduación de la última generación de la PEA, se espera el arribo de más elementos al municipio, quien tiene la necesidad de contar con un grupo de por lo menos 150 uninformados, a fin de tener una mejor cobertura de las acciones de seguridad. De los policías estatales Fuerza Tamaulipas hay una nueva generación de jóvenes, muchos de ellos profesionistas que se han incorporado a las filas de la Policía Estatal. Esto nos llena de gusto porque seguramente estarán en posibilidad la Secretaría de Seguridad Pública de distribuirlos en algunos de los municipios que nos hace falta policías. En el caso de Ciudad Madero, desde el inicio de la administración, primero con Néstor Romero y ahora con Mario Alberto Neri, planteamos la necesidad de contar con más elementos. Desde que llegamos, encontramos que había 35, se han incrementado a 40, llegamos a tener 45 elementos, pero hemos calculado que hacen falta por lo menos 150 elementos de la Policía Estatal. Así que con esos anuncios, pues bueno, nos da la esperanza de que podemos tener algunos elementos más que vengan a preservar la seguridad y la tranquilidad aquí en la ciudad. Dijo que este ayuntamiento entrevista de 6 a 8 personas por semana. Sin embargo, solo dos o tres de los que presentan los exámenes de control y confianza logran acreditar para iniciar con su carrera de preparación, con la nueva corporación que será Fuerza Tamaulipas. Creemos que Madero ha contribuido en este reclutamiento estatal. Nosotros tenemos la oportunidad de estar entrevistando entre 6 y 8 personas por semana a la que les hemos orientado sobre los sueldos, prestaciones que hoy se dan en la Policía Estatal, sobre lo digno que es ser policía estatal. Incluso hemos estado apoyando para que vayan a hacer sus exámenes de control y confianza, que es el requisito indispensable para poder ser policías. En la Cámara, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.